Le resta la gravedad al no ser una empresa. Dos con cincuenta y dos. Y micrófono abierto. El trasnoche de La Radio. A ver, respecto a la canción, yo también la estaba escuchando, nos vamos a encargar de que esta canción no suene mal en el programa. Definitivamente. No es nada contra los artistas. Creo que no va en la línea editorial del programa, no va en el espíritu del programa, menos para la gente que está escuchando, porque gente, independiente de que tenga el criterio informado, es gente que merece el respeto del programa y no vamos a hacer que este tipo de canciones no suenen más, por lo menos en el trasnoche de La Radio. Dos con cincuenta y siete. Bien, vamos a las menciones.